Música Música De nada te ves, nada te ves, mi valiente La maña es mala, pasa que con mi semente Yo soy mala, pobre, yo soy buena que entender Lo que yo gano lo reparto, no entiendes Soy muy alegre cuando yo estoy en ambiente Regalo música, cerveza, hasta billetes Soy de la maña, pero no de los corrientes Paso y llamarme con gusto, me recuerde Y como un afro Y como un afro Y como un afro Y como un afro Te parla desde esta marca Gucci en mi vestuario Y se para el trabajo aguardiano y camografía Me fascine la piel, me gusta todo lo bueno Y mi pareja plomo también, yo soy el primero Con una 5-7 es la que limpia mi conmigo Y no me refiero a lo que siempre me refiero Me grado el respeto de los hijos y de los ritmos Por eso que me apago, soy el primero Con un sentido Con un profundo verde también me doy mis camadas Pasándome las cosas, no puedo ni cuento a hallar Ya me leí a mi pueblo, ya no ponga la matrino Y cuando yo puedo volver a ver a mis amigos Y cuando yo llego con gusto a mi gente Y cuando yo llego con gusto a mi gente Y cuando yo llego con gusto a mi gente Y cuando yo llego con gusto a mi gente Y cuando yo llego con gusto a mi gente Y cuando yo llego con gusto a mi gente Y cuando yo llego con gusto a mi gente Y cuando yo llego con gusto a mi gente Y cuando yo llego con gusto a mi gente Y cuando yo llego con gusto a mi gente Y cuando yo llego con gusto a mi gente Y cuando yo llego con gusto a mi gente Y cuando yo llego con gusto a mi gente Y cuando yo llego con gusto a mi gente Y cuando yo llego con gusto a mi gente Y cuando yo llego con gusto a mi gente